¡Oh oh! y ahorita vamos a entrar a no es anuncio pero de arriba hay café vamos aquí a Paris Baguette vamos a comer unos sándwiches no, esa es la dejo por cualquiera, si esa es la dejo mira hay como bebida pues si la misma una de esas compramos cápsulas de bebida cápsulas rejuvenecedoras por eso lo hicimos más jóvenes, este es nuestro secreto la muchacha discretamente se para ahí y ya vio que salió en el video que estúpida ¿quienes son ellos? vamos a hacer que todos sean el mismo no se cual es el punto pues lo padre está como en construcción nosotros venimos porque les íbamos a enseñar cosas padre allá arriba está Hyurin la segunda luego abajo son todos cara hasta arriba está todo sister, luego todo cara luego en black pero cara miren miren uno los ve con sus zapatos bien glamurosos y vean son súper feos bueno no es un estampadre eso como mandaron las chanclas más feas que tenían ah son de cara dónenos algo para la expo estos si están padres son de cara se supone que este es el kpop agency space ese muchacho ganó la celebridad más apuesta de Hong Kong del 2014 este es chero? no, ajá, el chero principal imagínate que feos son todos los demás a ver adivinen cual era el que encontramos de tiara era? ajá es muy difícil esta no esta se ve muy vieja yo pienso que era esta no yo pienso que no tengo ni idea no sé quién sea pero pienso que la historia sería muy interesante por si preguntaban si aquí todos eran delgados y Ana tiene que llegar en 4 minutos veamos si reconocen a Diana entre la multitud china ahí está ahí está tarde por supuesto tarde solo 7 minutos hoy escogí el peor día estúpido clima el clima no decía que iba a llover por eso no me puse mi otra chamarra no, que aprendas mis lecciones el clima decía que iba a haber 5 y 7 grados en la tarde si decía que iba a estar nublado pero a 5 y 7 grados es soportable con una chamarra y una sudadera pues es soportable yo no estoy muy interesada porque llevas 3 minutos fuera del camión que venía con calefacción jajaja de comida de la calle ese es mi favorito que no pueden ver se ve desagradable pero sabe muy bueno New England es el paraíso de la comida callejera si si haremos algún video algún día el paraíso del tenis cómprate estos están con toda la onda por si me pierdo nada creo que dijo los horribles están allá arriba jajaja aquí venden cangrejos también tienen langosta ¿qué le doy? ¿les despacho? ¿les despacho? ¿les despacho? oh no up to 60% off por eso lo necesitan yo lo quiero comprar y comprar lo que sea ¿qué tal se ve este? la verdad estamos muy malos a los gorros pero... a ver ¿qué? venimos a buscar un gorro porque vamos a ir a esquiar y es un requerimiento y si solo me compro una banda ¿más? dejamos de grabar porque nos lo prohibieron en las tiendas jajaja pero venimos a comer por eso no podemos hacer videos de comprando en ningún lado exacto pero venimos a comer a McDonald's ¿dónde crees que deba comprar mi tira? aquí ¿aquí? no, donde no hay gente ¿con el niño? un diosio un diosio ¿agarras el cambio? miren, estos son los que les decía no, para que te lo pongan así no el niño se nos quedó viendo muy raro ha de haber dicho ¿por qué me están hablando en mi idioma? ahora que se llene de agua, de lluvia ¡qué delicioso! miren, venden cofas pues nada, estos son las calles de Seúl de noche ahí está Lote John Plaza que ya les hemos empeñado y Quisela muy contenta con sus cofas ay, solo les quería enseñar la ridiculez de Gisela que vamos en el bus y cual maldita china va viendo running man en el teléfono ¿no les gusta running man? a mí sí ay, pero qué además es gratis porque eres tan china y miren, las otras también en lugar de que vivan y hablen solo valen su teléfono eso es todo a mí me gusta hacer lo que está haciendo el señor de allá ese de gorra ese de gorra ¿verdad el fleco? no, va súper dormido eso es lo que yo hago en los buses ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?